Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, sábado 4 de junio. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este sábado. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Si el día de hoy, triste Aries, sientes ganas de llorar por algo que te ha sucedido, por algún problema que te aqueja a diario o porque te sientes melancólica, no te reprimas y deja que las lágrimas fluyan. Es una buena manera de liberar tensiones. Luego te sentirás mucho mejor y con las ideas más claras. Este día te iría bien pasar parte de tu tiempo libre en casa, tranquila, ordenando tus cosas relajadamente, escuchando tu música preferida. Dedica un rato a serenarte y reflexionar, pero luego sal a dar una vuelta, con tu chico o con tus amigos. Es un buen momento para invertir un poco en tu comodidad. Que no sea todo soledad, Aries. También preocúpate de ese chico que estás conociendo porque a diario has mantenido con ella una actitud un poco pasota y se está dando por vencido, tu número de la suerte es el 90. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. No dejes pasar el día de hoy, amoroso Tauro, sin hacer una visita a la familia. Es bueno estar presente a diario en la vida de quienes te importan. A veces un mensaje o una llamada es suficiente, pero si tienes tiempo, haz acto de presencia porque un abrazo y unos besos no se sustituyen por nada. Ahora estás en un buen momento para iniciar una nueva etapa en tu vida. Si has sufrido alguna decepción amorosa recientemente, no te hará ningún bien recrearte en lo que hiciste mal. Tú misma te impide ser feliz de nuevo. Esto te está frenando a diario y darle tantas vueltas. Tauro, no te ayuda en absoluto a recomenzar. Quizá en estos próximos días te surja una nueva oportunidad de amar. Si te sucede hoy mismo, lánzate sin miedo a conocer más a esa otra persona. Tu número de la suerte es el 88. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Planteate el día de hoy en serio, generoso Géminis, hacer algunos cambios en tu plan de alimentación. No solo por la forma física, sino también por tu salud. Si adoptas a diario otra dieta más sana en pocos días, notarás cómo sube tu energía y te vuelven las ganas de luchar por todo. También has de plantearte de otra forma de enfocar el tema sentimental, Géminis. No desperdicies a diario las oportunidades de volver a amar. Hoy, precisamente, es un día muy bien aspectado para atraer la atención de alguien que te gusta desde hace tiempo. Esa persona está en disposición de conocerte más. Atrévete a dar el paso. A lo largo de la jornada quizá te enteres de que una amiga está dolida contigo. Llámala y, si es preciso, pide disculpas. Puede que la hirvieras sin querer, aunque te haya pasado desapercibido, tu número de la suerte es el 86. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Este día puedes recibir una invitación inesperada, querido cáncer. Aunque estés tentado a rechazarla, te conviene aceptar. Conocerás gente nueva y coincidirás también con una persona que hace tiempo te interesa. Se trata de alguien a quien ves a diario, pero no te has atrevido a dar el primer paso y entablar conversación por temor al rechazo. Este es en realidad tu mayor problema, que te subvaloras. Crees que no tienes gancho suficiente para que se fije en ti cuando en realidad tienes montones de cualidades muy especiales. Hoy proponte dejar atrás esos pensamientos negativos que te están amargando el fin de semana, cáncer. Ahora es el momento de tomar a diario decisiones que mejoren tu vida realmente en todos los aspectos. Hazlo a tu manera, no te fijes demasiado en los demás. Cada uno resuelve sus conflictos como puede. Tu número de la suerte es el 83. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Si te sientes más cansado que de costumbre, querido Leo, puede ser debido a que esta semana hayas tenido a diario una sobrecarga de trabajo. Hoy podrás recuperarte. Dedica un tiempo a mimarte, bañito, peluquería, masaje y también a salir a la playa, a la piscina o al campo, tal vez comer fuera con gente que te apetezca. Reunirte con los amigos puede ser de lo más desestresante. Reír y divertirte es lo que mejor te sentará, Leo. Tampoco te dejes influir emocionalmente, como sueles hacer a diario, por un conflicto que tienen unas personas cercanas a ti. No puedes solucionarlo, así que relájate y no le des más vueltas. Hoy alguien que está pendiente de ti desde hace un tiempo, y a quien por cierto no prestas demasiada atención, puede darte una gran alegría y mucha felicidad. Tu número de la suerte es el 80. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo, Virgo. Andas demasiado pendiente a diario de los logros de los demás y de cómo ellos hacen las cosas. Observativo Virgo, por esto estás hoy un poco de capa caída. Está bien revisar esos aspectos si es para tomar nota de cómo mejorar algunas actitudes, pero está mejor tener tus propias ideas y tu propia forma de plantearte los asuntos. Seguro que tú también has conseguido éxitos en tu vida. En el terreno sentimental, hoy es muy buen día para la relación de pareja, romántica Virgo. Quizás solo te falta tener en cuenta un pequeño detalle que es alabar a diario las cosas buenas que tiene tu amor, sus aspectos más positivos. No se trata de adular, sino de hablar con sinceridad de lo que le convierte en un ser especial para ti. Hazlo hoy mismo y compruébalo bien que os sienta. Tu número de la suerte es el 77. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo, Libra. Tienes el día de hoy, apresurado, Libra. Algo importante entre manos que te está inquietando y que te conviene terminar porque lo has ido arrastrando a diario. Quizás tengas que aplazar un poco esa reunión de amigos o de parientes que tenías prevista este fin de semana. Además, podría surgir de ella algún conflicto y te verías involucrada sin comerlo ni beberlo. Ahora te conviene tener la mente despejada y mucha energía. Si te queda tiempo, te irá bien pasear, ver alguna exposición o salir de la ciudad, ir a la playa o al campo. Esto además de relajarte despertará tu creatividad, Libra. Será bueno para tu ánimo y para tu espíritu. Hoy siéntete satisfecha porque estás progresando mucho a diario, aunque todavía podrías crecer más si apreciaras las numerosas oportunidades que te da la vida. Haz caso de tu intuición, que siempre te las estás señalando. Tu número de la suerte es el 75. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo, Scorpio. Estás pensando ya a diario en las vacaciones de verano y la verdad es que te está haciendo falta que llegue ese día. Hoy que tienes tiempo libre, querido Scorpio, empieza a planificarte un poco para que te cundan y puedas descansar y divertirte. Estás necesitando mucho ambas cosas. Has de dar reposo al cuerpo y la mente. Mientras, no olvides que ser positiva y sonreír es mano de santo para sentirse mucho mejor, Scorpio. No caigas en el error de andar viendo a diario el vaso medio vacío y frunciendo el ceño. Con esa actitud se te pueden cerrar algunas puertas que te serían muy beneficiosas. Hoy puedes encontrarte con que alguien te desafíe en un tema que tú conoces bien. Defiende tus conocimientos y tus ideas. Hazlo convencida de que llevas la razón y todo saldrá a pedir de boca. Tu número de la suerte es el 73. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. A veces eres demasiado inseguro, percavido Sagitario y te cuesta ver el camino que has de tomar a diario. Cuando esto te pase, no tengas reparo en pedir ayuda a la gente de tu confianza, a quienes conocen lo que estás viviendo y tu forma de pensar. Si tienes dudas en algún tema amoroso en estos momentos, por muy presionada que te sientas para tomar una decisión, hoy no lo hagas. Es mejor que pongas un poco de distancia. Haciendo simplemente esto, muchas veces las perspectivas cambian y acabas viendo la luz sobre el tema que te preocupa. Si hoy no te sientes bien con la situación que estás viviendo a diario, Sagitario, no pienses que las cosas se solucionarán por inercia, has de tomar las riendas y decidir. Eso sí, hazlo después de reflexionar y dejarte aconsejar. Tu número de la suerte es el 70. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Si estás experimentando a diario un cierto alejamiento de tu pareja, querido Capricornio, este día deberías reconsiderar el tema. Si llevas tiempo junto a esa persona, quizá no tengas que pensar en tirar la toalla o dejarlo correr, sino en la forma de solucionarlo. Lo que habéis vivido juntos puede que valga la pena. Si esta persona realmente te interesa y reúne los requisitos, es recomendable que tengas algo más de paciencia. Tal vez él esté pasando por un momento difícil en el trabajo o con su familia y lo que espera es más apoyo por tu parte. Sé comprensiva. Nadie puede estar al 100% a diario. Y si eres de las Capricornio nostálgicas que no pueden olvidar a alguien del pasado, intenta contactar hoy con esa persona. Te sorprenderá su reacción positiva. Esta vez la segunda parte puede ser buena. Tu número de la suerte es el 67. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo, Acuario. No te rebotes el día de hoy, querido Acuario, si alguna persona de confianza te avisa de algo que has hecho mal. En lugar de enfadarte, deberías agradecérselo porque te da la oportunidad de reparar un error. Hoy puedes tener una grata sorpresa, un reencuentro con alguien del pasado con quien tuviste ciertos problemas a diario, pero ahora esa persona está intentando contactar contigo para resolver las viejas rencillas. Acepta verle porque es importante recuperar la amistad que, al fin y al cabo, terminó por una tontería. Si eres de las nativas de Acuario que tiene el corazón libre en estos momentos, abre bien los ojos porque hoy puedes tener un encuentro casual con una persona muy especial que puede ser muy importante en tu vida y puede transformar tus perspectivas. Recuerda que las oportunidades pasan a diario por tu puerta. Tu número de la suerte es el 64. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo, Pisces. En lugar de aprovechar el tiempo libre, salir en grupo o con la pareja, divertirte y disfrutar, afortunado Pisces, parece que hoy prefieres dar vueltas a las cosas que tú crees que no te acaban de salir bien. Te estás recreando a diario en temas que te perjudican. Crees que todo tiempo pasado fue mejor y no te parás a ver todo lo que tienes en el presente. Tal vez te esté costando más alcanzar tus objetivos, pero es que también son más ambiciosos que antes. Soñadora Pisces. Y ahora estás rodeada de muchas cosas que deberían hacerte muy feliz a diario. No centres tus metas en el aspecto económico. Hay muchas otras cosas que te pueden hacer sentir muy bien. Este día habla sinceramente con la gente de tu confianza. Cuéntales lo que te ocurre. Te ayudarán a ver la realidad. Tu número de la suerte es el 60.